Hola gente, publique en la comunidad una encuesta donde preguntaba que video querían que suba y en tercer lugar quedó el remaster del fanfic que hubiera pasado si Tokyo Ghoul y Shinheki no Kyojin eran un mismo universo. Así que aquí está el feed de murallas Ghoul con locuendo. Títulos alternos Shinheki no Kyojin décimo Tokyo Ghoul que hubiese pasado si existían Ghoul en las murallas. Que hubiese pasado si ataque a los titanes y Tokyo Ghoul eran un mismo universo. Atacón Titan vs Tokyo Ghoul Titan vs Ghoul que hubiera pasado si Kaneki estaba en el mundo de Shinheki no Kyojin 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 hace 100 años, se crearon las murallas, se cree que fueron creadas para escapar de los titanes que hay fuera de las mismas, pero aquí adentro tampoco es seguro, el depredador del hombre vive aquí adentro, los Ghoul.Capítulo 1 Tragedia en el distrito 24 en el 745 La humanidad se refugió en la muralla María, Rosa y China. Antes de la caída en el año 845, fuera de los muros, 4 niños, Reiner, Bertoldo, Annie y Marcel acampaban cuando depende un titán sale de la nada y se come a Marcel, los niños asustados corrieron, cuando devoraron a Marcel tenían que volver, pero tenían miedo, así que por la desesperación infantil deciden atacar la muralla sin Marcel. Porque vieron que el titán que se comió a Marcel ya no estaba a punto. Información actualmente divulgable Distrito 24, Shigansina, 67% de población humana, 33% de población Ghoul. Índices de ataque Ghoul 10% Índices de muerte por titanes 89%. El cuerpo de investigación volvían de la fallida misión. Un niño habitante del distrito llamado Eren Greager, discutía con su madre su deseo de libertad, no quería morir dentro de las murallas. Su madre le grita que es una mala idea y su padre lo apoya. El padre dice que le revelará que hay en el sótano cuando vuelva de atender a un cliente en el distrito 19. Eren fue a encontrarse con su amigo Armin, en ese momento, los chicos Reiner, Bertoldo y Annie llegarían a las murallas. Bertoldo se transformaría en titán colosal y patearía el primer muro. Destruyendo la puerta de la muralla María y dejando a los titanes entrar, seguido Annie gritaría atrayendo un montón de titanes, la madre de Eren quedaría aplastada por una roca en su casa, la hermana adoptiva de Eren, mi casa junto a Eren tratarían de ayudarla, sin éxito. Un militar llamado Anes los tomaría y se los llevaría viendo que tampoco puede salvar a la madre de Eren. Luego el titán acorazado destruiría la puerta de la muralla María. Información actualmente divulgable tras la caída de la muralla María. El distrito 8, 9, 10, 15 y 24 pasaron a ser territorio de titanes. Los guerreros se infiltrarían en las murallas. Un agrupo de sobreviviente, la familia Nagachika se mudaría al distrito 20 en la muralla rosa, ahí el niño Ide conoce a un niño llamado Kaneki. En el año 847 ante la pérdida del territorio de cultivo, por falta de recursos y el hecho de que bajara el número de ataques Goul, se hace una campaña de conquista a la muralla María, usando a los refugiados, incluyendo el abuelo de Armin y los padres de Ide. Todos mueren. Los hijos de los refugiados son metidos al orfanato militar donde se les enseñara a combatir titanes y Gouls. En este orden Mikasa, Reiner, Bertoldo, Anie, Kurona, Eren, Jin, Nasiro, Marco y Susuya, Susuya al último por mal comportamiento. Y de una vez ya libre se va a celebrar reencontrándose con su amigo en un restaurante, donde Kaneki le dice que tendrá una cita, con una chica llamada Rize, bueno, ya sabemos cómo terminó la cita esa noche. Rize era una Goul e intentó comerse a Kaneki, pero salió mal, a la mañana del día siguiente estaban haciendo mantenimiento a las murallas, cuando el titán colosal aparece y destruye la puerta del Distrito 20. Kaneki despierta en el hospital viendo que están evacuando el hospital. Kaneki sale del hospital viendo que todos huyen hacia la puerta y ve a unas sombras moverse por el techo serán Gouls. El cuerpo de investigación había salido esa mañana. Así que la CCG, el cuerpo de cacería de Gouls estaba filtrando la puerta. Otras ramas del ejército de las murallas como la guarnición y los reclutas se encontrarían ayudando en la evacuación. La CCG debía hacer una prueba con un cuchillo para ver quién es humano y quién es Goul, permitiendo a Kaneki de salir del distrito. Uno de los recluta, Susuya se divertiría matando titanes, durante el filtreo, un señor de apellido Fueguche fue descubierto como Goul y fue asesinado, justo cuando iban a hacerle la prueba a Kaneki, llega un titán. Por lo que todos salen corriendo hacia la puerta sin orden a la fuerza. Eren es tragado por un titán. Mi casa al ver a la gente corriendo recuerda que cuando era niña, un grupo de Gouls atacaron su casa y se comieron a sus padres, lo recordaba, cuando el Goul entró, ella se escondió en el armario hasta que fue encontrada por un niño, Eren, al enterarse de la muerte de Eren, pensó que había perdido a sus dos familias en manos de monstruos. Cuando detrás de ella aparece un titán matando a otro titán. Aprovecharon al titán para que despeje el área, hasta que el titán quedó muy desgastado y de su nuca salió una persona, el titán había resultado ser Eren. Y le llevarían adentro del muro, donde le hacen la pregunta ¿es humano o titán? Kureo Mado, un militar de la CCG dice, tal vez sea un Goul, trae mi herramienta Mado intenta atacar a Eren, información actualmente divulgable, no usarían kinkes como la historia de Tokyo Goul debido al atraso tecnológico, en su lugar usan unas herramientas gigantes hechas de una aleación de acero de bambú y sangre de Goul. En la punta un material radioactivo que detiene la regeneración Goul. La policía militar usa un equipo de maniobras antipersonales, con ganchos que salen de los brazos y usan pistolas. La guarnición y la CCG usan equipo anti-Goul, con ganchos que salen de los hombros y usan herramientas. Los Surber Cors usan equipo de maniobras tridimensionales, con espadas, sus ganchos salen de la cadera. Eren es herido por la herramienta de Mado, se convierte en titán parcial, viendo Mado que emergía de la herida y no de la columna como lo hacen los Gouls. Información actualmente divulgable, los Gouls tienen 4 tipos de Kabune, pero dentro de las murallas nos referiremos como ala, cuchilla, cola, púa. Distrito 4 Shingaku, humanos 32% Gouls los 68%. Llega el general encargado de la guarnición en el distinto 20, Dog Pixies, quien observó a Eren, y convence a todos de que pueden usarlo para tapar el muro y recuperar el distrito 20, solo que en el intento Eren se desmayó, luego Almin ayudó a despertar a Eren y pudieron tapar el muro. A la par de esto Kaneki ya alejado en el distrito 4 empieza a sentir hambre y se va con ir a comer algo, pero toda la comida sabia rara, esa noche pasaron la noche en una posada, se desperó y sintió un rico olor y encontró a una chica Goul comiendo un brazo. Esa chica se llamaba Touka quien reconoce a Kaneki como el chico que iba a ser comido por Rize, Kaneki huye horrorizado. Al día siguiente en el distrito 20 a base de cañonazos logran matar a todos los titanes con excepción a dos a los cuales capturan y usan para hacer experimentos. Una zona del distrito fue usada para experimentación con los titanes, en teoría la otra parte estaba ahí para ser habitada de nuevo, pero casi nadie quería volver a habitar ese distrito, exceptuando unas cuantas personas, gente que no tenía nada afuera, como un señor viejo llamado Kupzen o un joven llamado Kaneki. Kaneki se aguantó el hambre la primera noche, pero la segunda salió y se encontró con un Goul llamado Nishiki, con quien tuvo una humillante pelea hasta ser salvado por el Goul Kupzen. Quien le ofrece algo de comida, después de recuperar el distrito 20, Eren empieza a recordar sus días de entrenamiento en el orfanato, allí estaba Ide, como el que quería saber más de los Goul, le recordaba a Armin, las gemelas y su amiga que querían unirse a la CCG, y el raro del grupo Susuya, que siempre era vigilado por un investigador. Volviendo al presente, el distrito 20 se volvió muy vigilado por los militares. Kupzen y Oshimura le cuenta quienes son y le ofrece un empleo a Kaneki, Kaneki le da las gracias, pero rechaza el empleo, abre la puerta equivocada y encuentra a una niña Goul comiendo carne humana. En otra parte del muro, estaban haciéndole el juicio a Eren para decidir qué hacer con él, el juez sería Tsuneyoshi Wasu quien después de analizarlo, decide darle el control al cuerpo de exploración, pero deben dejar que la CCG extraiga fluido espinal de Eren para investigaciones. De nuevo en el distrito 20 Kaneki y Ide fueron a ver a un amigo de Ide quien resultó ser Nishiki, por lo que Ide terminaría desmayado, y una pelea donde Kaneki enojado casi mata a Nishiki. Y luego por el hambre intenta comerse a Ide, hasta que Touka lo detiene, Yoshimura obliga a Kaneki a comer carne humana. Del restaurante salen una señora y su hija. Ella estaba por ICE del distrito, pero su pesadilla se cumplió, como ella era esposa del Goul muerto en la evacuación, ella era sospechosa de ser Goul y debía huir, pero sería encontrada por Mado quien la mata, su hija logra escapar. Después de matar a la señora Fueguche, se le extrae el Kakuro, el órgano que genera el Kagune, Mado colecciona cada Kakuro de los Goul que caza. Después van a comer y saliendo de comer son atacados por un Goul con máscara que mata a uno de la CCG. Por lo que la CCG pone su empeño en cazar al Goul identificado como Rabbit, que saben es un Goul del distrito 20. Kaneki se siente mal por Inami y le decide ayudar, junto con Touka se van a un peligroso distrito a comprarle una máscara a un Goul llamado Uta. Al día siguiente, a Eren le habrían enviado con el escuadrón Lepi al distrito 20, pero al querer hacer las pruebas, vieron que los titanes de prueba habían sido asesinados, que paró la experimentación colaborativa que estaba haciendo al CCG y el cuerpo de exploración, Mado y Amon se retiran de la escena del crimen, Eren los mira y observa que algo se movió en el cielo así que decide seguirlos, Amon olvidó su herramienta así que se regresa, Mado es atacado por Touka, pero como los Goul de tipo ala solo atacan a larga distancia, Mado se acerca demasiado y la golpea, defendiéndose bien, Amon toma su herramienta, se topa con Eren, a quien mira con indiferencia brevemente, hasta que vería que aparece Kaneki impidiéndoles avanzar, como deber de todo soldado es mantener la cuidad a salvo, Eren se muerde generando un titán parcial, y agarra a Kaneki con su mano y le dice a Amon que avance. Mado casi mata a Touka, cuando Inami aparece y lo ataca por la espalda, matándolo. Eren casi aplasta a Kaneki, Kaneki en un último intento por sobrevivir muerde la carne del brazo titán, sintiendo un sabor rico picante, y dándole fuerzas para liberarse, ahí, es recogido por Yomo, el Goul Cuervo. El día de la graduación se le implantó una pierna ortopédica a su suya, Kurona y Nasiro asisten al funeral de varios fallecidos en el ataque atroz, pero su suya no asistió, le preguntaron por qué no has asistido. A lo que él respondió, ¿por qué? Solo Sen ha muerto en la graduación. Erwin Smith da un discurso para que los estudiantes se unan al cuerpo de exploración, diciendo que la verdad está en un sótano, solo 20 personas entraron al cuerpo de exploración, 177 a la guarnición, Kurona y Nasiro renuncian a la milicia. Erwin recuperándose de su espalda recibe a sus antiguos compañeros diciendo, por lo visto se han unido a la policía militar Anie, Yin, Kurona, Nasiro y Marco a lo que Yin aparece detrás de él diciendo que solo Anie y Marco murió. Por su muerte él se unió al cerupo de exploración y que Kurona y Nasiro renunciaron. Información actualmente divulgable los nuevos reclutas son entrenados, cada año se escoge 200 reclutas que pueden elegir entre la guarnición, la policía militar y el cuerpo de exploración. Los miembros de la policía militar se puede especializar para servir en la capital, siendo la policía militar central y la guarnición tiene una especialización para cazar gouls la llamada CCG. Los miembros del cuerpo de exploración que más años han resistido se vuelven instructores de los reclutas. Desde su encuentro con Eren, Kaneki habría estado entrenando con Touka y su tío Yomo. A lo cual siempre lo partirían, pero se recupera por su nueva regeneración. Y Nami volvería a ser la niña feliz que solía ser. Un día camino al entrenamiento Kaneki se encontraría a Nishiki quien estaría herido. Nishiki contaría que desde que Touka mató a Mado, la actividad militar ha sido mayor en este distrito. Más alta, casi lo matan, Kaneki llevaría a Nishiki a su casa, donde se sorprende que tenga una novia humana. La novia sabe que es un goul, pero no le importa, información actualmente divulgable a los hijos de humanos y gouls llamados medio humanos, suelen tener características de humanos y comer comida humana, pero con habilidades de los gouls, fuerza, velocidad, viven pocos años, envejecen muy rápido, no tienen kagune. Pero existen casos donde nace un medio goul, estos suelen un ojo humano y un ojo goul. Más poderosos que un goul promedio. En los periódicos locales diría que una mujer fue arrancada los ojos por tener ojos color naranja. Otra noticia hablaría de la expedición N57 fuera de Rosa. Llega un extraño goul del distrito 11. Kaneki y el sujeto hablan de su experiencia con Rize. Van al único lugar donde venden café en las murallas. En la charla usa una cuchara de acero kinké. Y entre comullas accidentalmente corta a Kaneki, saca algo de sangre y la prueba, delicioso, exclamaría. Le preguntaría si quisiera ir un día de estos a un restaurante, a un restaurante goul, Kaneki ve eso como una oportunidad de saber más de Rize. Su caso no es normal y parece que algo la propia Rize fue lo que le habría causado. Cuando esto comienza la expedición N57 fuera de Rosa. Ya que la puerta de Trost fue destruida, tendrán que ir por la puerta del distrito 12. El cual está más cerca del territorio 11 que sería ahora territorio goul, y pasar por el distrito 15 y 14, territorio titán, ir a Shigansina y volver, debido a la peligrosidad del momento, se traerían armas para combatir gouls también. En la expedición, ¿qué es lo que se mueve por el bosque? ¿Un goul? No, es un titán. En el camino aparecería un extraño titán que estaría matando al cuerpo de exploración. Se dirigiría hacia donde Reiner creía que estaba Eren, comentándolo, pero Armin le diría que le dijeron otra posición, dándose cuenta de la contradicción, Reiner y Armin hablarían de la posición donde podría estar Eren, deduciendo a Armin que está en el centro. Inmediatamente Reiner va a atacar al titán hembra, quien agarraría a Reiner y ante lo que parecería un milagroso escape cambia de posición esta vez corriendo hacia donde está Eren. Ya que Reiner le marcó la mano. Anie llega al bosque y es una trampa, ganchos atravesarían el cuerpo titán de Anie. Y cae sobre su cabeza Mercurio Quinqué. Después de experimentar con Eren se descubrió que el Mercurio Quinqué, aunque no daña a los titanes si les retrasa su regeneración en base a los experimentado al titán de Eren. El titán hembra gritaría para llamar a un montón de titanes para que se la coman. Creyendo que se había suicidado continuarían la expedición, el titán hembra reaparecería más adelante pero solo como huesos y músculo. El escuadrón Levi tendrían órdenes de capturarla pero irían a matarla, el titán usa una habilidad desconocida para ellos, la cristalización además de poder priorizar su regeneración, lo cual evita su muerte y mataría a los cuatro miembros originales del escuadrón Levi. Eren habría confiado en ellos, por eso no les había ayudado, pero se convertiría en titán, la pelea le estaría ganando Eren, pero Annie aprovecharía una debilidad para dar todas sus fuerzas y decapitar a Eren. Mikasa vería y seguiría a Annie intentando matarla, Levi diría que él lo haría y sacaría a Annie de su titán sorprendiéndose todos, Annie se cristalizaría cuando ve que Levi le iba a cortar, Levi se rompe la pierna, esa fue una enorme revelación para todos. Y era momento de regresar a Shingan China, el cristal de Annie se rompe poco a poco. Eren estaría vivo todavía. En Toast, en el restaurante Kusen menciona que se está acabando la comida y hay que ir por más la comida. Preguntaría atemorizado Kaneki, si, la comida, Touka está ocupada, así que tendrás que ayudar a Yomo le diría Kusen. En la noche van al bosque de los árboles gigantes a recoger el cuerpo de los soldados fallecidos. Kaneki preguntó vamos a comer titanes. Yomo le respondió que no se puede comer titanes porque se evaporan, solo se puede beber su líquido espinal, es como una droga para los Goul. Causa demencia y hace inestable el Kagune. Luego de recoger cadáveres con su superfuerza van a una plantación de café a cultivarlo. Así es como tienen café. Kaneki dice causa demencia. Recordando que en su breve enfrentamiento contra Eren comió parte de su mano. Tal vez por eso estaba así de loco ese día al día siguiente Kaneki fue del distrito 20 al distrito 7 a la invitación del Goul Gourmet, ahí le pidieron que tomara una ducha, cosa que no suelen hacer en ese mundo. Pero lo hace, para su sorpresa una mujer gorda y un comerciante estarían allí. Entonces Kaneki se da cuenta que ha ido a ese restaurante a hacer la cena. Aunque suene asqueroso, los Goul han descubierto que la saliva de un titán es un buen saborizante. Un condimento exquisito, y ya que la carne de un Goul para otro Goul es insípida y áspera a que sabe un Goul que huele a un mano bañado en saliva de titán. Diría el Goul Gourmet presentando a los demás invitados información actualmente divulgable. Los restaurante Goul son cosas muy sencillas, se atraen invitados esos, les pides que se tome un ducha y luego se les mete a un lugar específico para que un titán de 3 metros se los coma, los vomita y así puedan servirlo antes de liberar al titán. La gorda se quejaría de Souta. ¿Cómo has podido hacerme esto? Creí que me habías invitado a este restaurante para proponerme matrimonio. Sabía que había algo extraño en ti, nunca comías nada si hablabas del amor de las cosas, a lo que Kishima Wasu responde. Yo nunca podría casarme con un cerdo como tú. Liberarían al pequeño titán y el titán se come al comerciante, Kaneki intentaría defender a la gorda, la gorda lo patea, pero el titán también se la come, Kaneki usa la pelea con Eren como referencia para enfrentarse al titán. Pero en uno de esos momentos el titán agarra a Kaneki y cuando le iba a morder los pies Kaneki envuelve sus pies con Kagune. El titán se rompe los dientes al morder el Kagune, todos se quedan atónitos al ver el ojo Goul de Kaneki. ¿Un Goul de un ojo? Delicioso respondería Sukiyama, el Goul Gourmet, quien crea una espada Kagune y mata al titán. Ofreciendo disculpas a Kaneki. Y diciendo a los Gouls que disfruten del titán antes que se evapore. Junto al cadáver de la gorda y el comerciante. Kaneki saldría del restaurante y se iría caminando cuando escucha la noticia, gente huyendo en caballos. ¿Qué pasa? El muro rosa se rompió, hay titanes en la muralla. Kaneki lo acompaña al militar, la noticia llega al distrito 9 Shotes, se toman medidas para la evacuación. Lamentablemente Levi no asistirá porque se rompió la pierna. ¿Qué extraño? ¿Cómo han roto la muralla? La teniente Rico recibe a dos de la CCG preguntándose qué hacen allí. Ellos responden que con el fluido espinal de Eren se ha estado trabajando en algo para combatir Gouls y con este ataque de titanes es la oportunidad perfecta. Al dar fluido titán al kakuro de un Goul este generará Kagune y después de un rato se evaporará. Así que usan el kakuro de un tal Arata para crear armaduras. El primero fue hecho con el de Fueguche, los demás han sido hechos con los kakuros de alguien que colecciona todos los kakuros que ha matado, la personal colección de Kureomodo. Toda su herencia pasada a su hija quien voluntariamente donó todos excepto dos para la investigación. Cada arma titen un nombre, como Kakusa, el quien que ha hecho del roba tumbas de Kagune tipo ala. Es una armadura. Se enfrenta al titán. El cual, aunque intenta morder no puede hacerle daño. Conforme pasa el rato la armadura empieza a evaporarse en lo que no habían considerado, el kakuro debe ser alimentado para mantener el Kagune, logran matar al titán, pero ven que estas armaduras no son efectivas contra titanes. Aún así, lo salvo de morir. Algunos Kagunes se pueden confundir entre ellos. Kaneki sería evacuado, afuera de los muros del titán bestia, un titán cambiante con forma de similio caminaría y se choca con el segundo hombre más fuerte de la humanidad en los muros Maid junto con los demás reclutas. ¿A quién mataría? La recluta Sasa se separaría de la evacuación e iría al distrito 7. Zona de cazadores, su hogar natal. Ayuda en la evacuación. Sasa rescataría a la niña de un titán que se comía a una señora. Le daría con sus flechas, pero nada le haría al titán, cuando Sasa estuvo a punto de morir, un Goul salta sobre su espalda y tumba al titán, y lo mataría. Sasa no sabe qué está pasando, pero rápidamente corre. Volviendo a las murallas, reclutas amigos de Eren se habían refugiado en un castillo abandonando, pero de noche, afuera el escuadrón Maid muere a manos del titán bestia, obligando a la recluta Ymir a mostrar su poder titán para enfrentar titanes que había traído el titán bestia y que dejó yéndose. Sería un combate de desgaste, cuando estaría a punto de morir llegaría a los miembros principales del cuerpo de exploración. Subiría a Ymir a la muralla para estar seguros, pero para su sorpresa aparece el titán acorazado y agarraría a Eren. Bertold en titán agarra a Ymir. Eren trata de golpearlo, pero no logra hacer nada con Reiner. Por el vapor no pueden acercarse a Bertold. Ange menciona que traen armas para combatir Gouls. Tal vez funcione, pero está muy alto. Eren usaba artes marciales mixtas para luchar contra Reiner. Luego a Ange se le ocurre derramar mercurio quinque sobre Reiner. Como la habrían hecho Anie, debilitando al titán. Eren logra arrancar a Reiner de su nuca. ¿Cómo sacará a Bertold ahora? En los muros el cristal de Anie empieza a romperse. Anie despiertaría. Afuera de los muros, dentro del titán colosal Bertoldo está hablando con Ymir le pide que le ayude. Bertold caería del muro ocasionando una explosión de la que sale Ymir. Ymir sale, toma a Reiner y a otra recluta de nombre Krista. Pero cuando iba a por Eren ve a mi casa con la espada y se voltea y huya. Ymir es neutral en estos asuntos. Eren no puede digerir que quienes consideraba amigos sean los que tumbaron el muro. Además todavía quedaría el exterminio a los titanes de Rose. Evento que demoró una semana. Eren nunca activó la coordenada. En Pazkanek y Touka estaban atendiendo el restaurante viendo que nadie se acercaba. No había clientes con tanta actividad de la guarnición. Ange Zoe interroga a Anie Leonard, pero como no reacciona deciden experimentar con ella. En esa semana de titanes los Goul aprovecharon, atacaron el distrito 14, donde había una prisión para Gouls. Pocos son sobrevivientes, se sospecha haber visto a un Gouls Jason. Yoshimura con Yomo fueron a ver los daños. Las cosas iban mal. Llegan al restaurante Paz un hombre buscando a Rize y seguido a Yato Kirishima, Yamori y el Gaiese. Como huelen a Rize en Kaneki lo secuestrarían. Cuando le entregan el encargado de la mafia Goul, le dice a Hasson que no le sirve para nada, permitiría usarlo a su antojo. Así que Hasson se lleva a Kaneki al distrito 11. En el distrito 11 habría una intervención militar donde entraron porque el ahora miembro de la CCG Suzuya se metería en medio de los Gouls con su caballo colgado y su equipo 3D mataría a los Goul francotiradores de proyectiles Kagune. Subiría hasta el techo, no aparecía nada, pero en el techo aparece el Goul Buro SSS. Los investigadores vuelven a activar por dos daves los Kinkes armaduras, el arma secreta. La batalla aparentemente estaba medio pareja. Touka que habría venido con los demás del restaurante para rescatar a Kaneki. Kaneki prisionero aceptó la realidad y se enfrentó a Hasson, Kaneki contra todo pronóstico le gana y se come el Kagune de Hasson. Dejando su Kakuro intacto, para que Suzuya llegue y lo matara. El edificio explota. Kaneki se reúne con sus amigos y llora. Diciendo que quiere ir a casa. Información actualmente divulgable y de no aviso al CCG, sino que lo hizo anónimamente Yoshimura. Y el pueblo no se enterró de esto por la censura periodística. Para el arco de la insurrección. Se arrestó a los miembros del cuerpo de exploración por traición, algunos escaparon. Un miembro de la militar central sería enviado a secuestrar a Eren. Tras secuestrar a Eren, Rod Reis, misterioso noble no se molestaría en explicar a Eren, porque lo secuestro o que planea hacer y sacaría la jeringa para inyectarse, siendo interrumpido por Ken quien mata a Rod y se inyecta el suero con la esperanza de él comerse a Eren y ser el nuevo rey de los muros. Pero el suero es rechazado por su cuerpo y muere. Levi, Mikasa y Ange, los miembros del cuerpo de exploración que escaparon del aprisionamiento. Se enfrentarían a la policía militar central y salvarían a Eren. Mientras que Edwin Smith estaba siendo enjuiciado por el supuesto rey, ocurre un golpe de estado entre la guarnición. Terminando con el viejo Asus siendo el nuevo gobernante, permitiendo los avances tecnológicos y las nuevas armas. Los kinkes fabricados en masa a partir del fluido espinal de los ex gobernantes competidos en titanes, con lo que se robaron de Rod Reis, era hora de recuperar a Shingan China, llegaron con unos kinkes que les podrían servir. Ocurre el ataque de Shingan China de casi la misma manera que en la historia original sacan a Reiner de su titán y Zeke es salvado por Pieck. Pieck rescata a Bertolt en pie. Cuando iba a ser rescatada llega Levi y Zeke ordena huir por el miedo. Finalmente llegan a la casa de Eren y leen los diarios de Grisa enterándose que la humanidad no está extinguida, los eldianos, la etnia que puede convertirse en titanes escapo de ella. Siendo los ghouls una especie propia de la isla donde invadió el pueblo del día tras perder la guerra con Malay para refugio, por lo que los ghouls no existen en el resto del mundo. Los elídanos son esclavizados en el resto del mundo. El rey Carl Fritz se había mudado con su familia a la isla borrando la memoria a sus acompañantes. Ya que Eruin y Ermin están agonizando. Usan uno de sus fluidos para convertir a Armin en titán y que se coma a Annie posteriormente la situación con los ghouls no cambiaría mucho, pues administra Wasu. Kaneki no se uniría a la Ohiri, y en su hogar vería como el cuerpo de exploración regresa victorioso, pero solo regreso Eren, Mikasa, Jin, Sasa, Konie, Anji, y Levi y posteriormente tendrían que hacer una expedición para llevar a Annie hacia Armin. Pasó un tiempo. Huzou se encentraría en el bosque dibujando animales cuando ve a un padre acompañado de su hijo y empieza a recordar parte de su infancia y de cómo era torturado por un ghoul conocida como Big Madame quien lo entrenaba para que asesinara en el restaurante Ghoul. Está acompañado de un gato el cual huye cuando Yukinori Shiroara que ya ha sido dado de alta se acerca a Huzou para dialogar con él e invitarlo a comer. Mientras tanto en el restaurante Paz, Nishiki Nishio tiene dificultades con su nueva compañera de trabajo Roma, Touka aún trabaja ya que no existen las universidades en las murallas. Seidou Takizawa invita a Amon a comer y este a su vez le propone a Akira Amado que los acompañe, en esta cena ya bajo los efectos del alcohol Takizawa tiene una pequeña discusión con Akira quien también ha bebido de más, por esta razón Amon la lleva a casa y pasa la noche con ella para acompañar a Akira quien le pidió que se quedara. Luego de eso Amon se hace a él mismo la promesa de proteger a Akira a toda costa y en un acto un poco extraño pasa a toda la noche haciendo flexiones. Al día siguiente se publica en los periódicos La Verdad del Mundo, sorprendiendo a todos y creando una gran polémica sobre si seguir cazando o no Ghouls ya que esta isla es su territorio. Inami Fueguchi sigue preocupada por Ken Kaneki y como su nueva actividad de con tres Ghouls a buscar pistas de lo que era Rize afectan a otros, especialmente a Touka Kirishima. Después de verla trabajar ya no tan vigorosamente como antes, como si tuviese algo que le molestase y ocupase sus pensamientos, le pregunta a Nishiki Nishio sobre el amor. Es difícil para él explicar, pero dice que es cuando uno quiere pasar tiempo con otra persona y hacer cosas por ellos. Después de sofocar las preocupaciones de Inami, Shu Utsukiyama que acababa de llegar al restaurante le asegura que Kaneki está vivo y la invita a un café. Mientras Tsukiyama está en el baño, Sen Takatsuki caminaba cuando mira a Inami en la cafetería, Eto entra al restaurante y le habla a Inami de la Ohiri. Seguido Eto va al CCG, y pide una entrevista con alguien del personal. Aunque las entrevistas están cerradas al público, se hizo una excepción debido a su condición de celebridad, por lo que Yukinori Shiroara y Juzou Suzuya conversan con ella. Takatsuki planea escribir una novela sobre Ghouls en el futuro y quiere que se respondan algunas preguntas. A saber, si los Ghouls artificiales se pueden hacer poniendo las partes del cuerpo de un Ghoul en un ser humano. Shiroara duda de la posibilidad y no entiende por qué alguien contribuiría a crear criaturas más peligrosas. Su entrevista termina, pero antes de que Takatsuki se vaya, le cuenta a Shiroara que un Ghoul SSS es dueño del café en el Distrito 20 indirectamente. Kaneki sigue preocupado por su mentalidad degradante, desde lo que le hizo Hasson y está plagado de pesadillas que no podía soportar. Yoshimura le contaría que él es el padre del burro de un ojo, él en su juventud se enamoró de una Eldiana y tuvo una hija, pero por sus antecedentes, ya que realizó algunos trabajos para la policía militar central a cambio de tapar su nombre, ahora le perseguían y dejó a su hija al cuidado de un amigo llamado Noro. Juzou y Shiroara visitan a Anteiku y comen mientras le hacen algunas preguntas a Yoshimura. Shiroara está investigando sobre el ataque del Distrito 13 y acudió a Anteiku porque era el lugar que se le dio a Hasson antes y no sabía que estaba haciendo ahí. Yoshimura afirma no saber nada del evento de hace dos meses. Sintiéndose familiar para él, Shiroara pregunta si él y Yoshimura se habían visto antes, pero Yoshimura lo niega. Terminan sus comidas y la investigación terminaron, Juzou y Shiroara complementan el servicio antes de irse. Shiroara planea regresar. Los empleados de Anteiku y sus amigos disfrutan de su tiempo en paz. A pesar de que el restaurante está inusualmente ocupado, el estado de ánimo es ligero y enérgico. Enji Koma dice que si las cosas se ponen realmente mal tendrían que traer su arma definitiva. Cuando Inami Fueguchi pregunta, resulta que Renji Yomo solía trabajar en Anteiku como mesero. Su café era excelente, sin embargo, sus modales dejaban mucho que desear. Después de que cierran, Touka va a terminar de empacar porque ella y Nami se queda con Yomo mientras Anteiku está siendo renovado. Sin embargo, antes de que Yomo los lleve a su lugar, él habla con Yoshimura para confirmar algunas malas noticias. Después de visitar Anteiku, Yukinori Shiroara presenta un informe. Insumi Marude lo había leído, pero cuestiona la falta de evidencia de Shiroara. Shiroara va por instinto y Marude encuentra difícil rechazar a un veterano de confianza. A pesar de preguntarle a Shiroara sobre su informe, Marude ya había enviado un equipo de reconocimiento. A medida que la información se filtra, la oficina del CCG está animada con los investigadores yendo y viniendo de Shiroara para intercambiar información. Antes de que Anteiku cierre, Shiroara hace una visita repentina y le pregunta si puede entrar a pesar de que es después de horas. Yoshimura lo permite y beben café juntos. Shiroara pregunta sobre la receta, y Yoshimura divulga su conocimiento íntimo sobre el café. La discusión se convierte rápidamente en una analogía sobre los granos de café y la importancia de tratar a cada individuo de manera diferente para sacar todo su potencial. Shiroara intenta pagar antes de irse, pero Yoshimura insiste en que este va por la casa. Con comprensión, Shiroara deja de aceptar la oferta. Después de que él se va, Koma y Kaya y Rimi emergen informando que su trabajo está hecho y para tomar una última taza de café con Yoshimura. Yoshimura mira por la ventana y le dice a Ukina, su fallecida esposa que su deseo no se hizo realidad. Insumi Marude y Yoshitoki Wasu piden al militar de más rango, Tsune Yoshitoki Wasu, que autorice la operación para eliminar al Buro. Su objetivo es al restaurante Paz. A Yoshitoki Wasu se le otorga permiso para ejecutar la operación para erradicar al Buro. Los muchos oficiales de CCG involucrados en la misión toman tiempo de antemano para escribir las últimas palabras que puedan tener. Koutaro Amon visita la tumba de un camarada caído, Touko Arima. Akira Amado choca con él cuando también visita la tumba de su padre y le cuenta a Amon sobre sus padres. Hace muchos años los enviaron al Distrito 24 donde se encontraron con Buro. El equipo de investigadores no estaba preparado para enfrentar la fuerza del Buro, por lo que retrocedió mientras Kazook Amado se quedó atrás para cubrirlos, pero Buro la mató. El padre de Akira se obsesionó con Buro después de eso y ahora Akira planea vengarse en su lugar. Amon está preocupado de que ella haga algo imprudente, Akira algo molesta siente que la está comparando con Arima. Ella trata de besar a Amon, pero él la rechaza. Ella se va, diciendo que algo así es como él. La noche de la operación, el CCG se envía a Anteiku, donde se encuentran con Enjiko Maikaya y Rimi, que dirigen a sus antiguas pandillas en una emboscada contra los investigadores Goul, mientras que Yoshimura enfrenta a la fuerza principal de frente. Después de que los simios diabólicos y las perras negras diezmen a gran parte de la infantería, son atacados por dos investigadores de alto rango, Chua Chikawa y Mougantan Akamaru. Yoshimura mata a los investigadores que lo enfrentan, aterrorizando a los sobrevivientes con su fuerza. Yukinori Shiroara y Wao Kuroiwa llevan sus armaduras a Rata, reconociendo a su oponente como el dueño del restaurante Paz. Renji Yomo se enfrenta a Touka Kirishima mientras trata de escabullirse de su apartamento después de escuchar sonidos de guerra. Touka no entiende por qué sus amigos están siendo abandonados, por lo que explica que Koma, Rimi y Yoshimura tienen la intención de luchar como castigo por sus crímenes pasados. Touka cuestiona su propia posición y cree que ella también debe ser castigada porque también ha matado. Se apresura, pensando en sus seres queridos y como ya no quiere perder nada. Ken Kaneki también tenía que irse por órdenes de Yoshimura, pero no lo hizo, en el camino se encuentra con Nishiki Nishio quien le asegura que Touka y Nami están a salvo, y Kaneki se siente culpable por traerlo a trabajar ahí en primer lugar. Nishiki descarta su intento de disculparse y contempla ver a su novia una vez más, luego planea huir. Sin embargo, Kaneki tomó su decisión y se prepara para entrar en la zona de guerra, no queriendo permanecer al margen y sin poder hacer nada más. La batalla entre el CCG y los Goul continúa, Koma, Rimi, y Yoshimura participan en la pelea contra investigadores especiales. Cuando un civil se ve atrapado en el medio, Achikawa sigue presionando su ataque sin cesar contra Rimi. Parecía que habían derrotado a Kusen Yoshimura, cuando al caer Yoshimura. Llega Eto. Reconociendo como otro buro el cual luego saca más Kabune convirtiéndose en una criatura más grotesca. Huzou Suzuya queda solo frente al recién llegado buro de un ojo después de que Yukinori Shinoara resulta mortalmente herido. El árbol Aohiri se une a la batalla contra CCG, que se sienten abrumados por la gran cantidad de oponentes Takizawa y Noro estaban frente a unos pocos que quedaron en pie. Seidou Takizawa es sometido por Tatara, quien exige saber dónde está Kousuke Uji. Cuando Takizawa se niega a revelar su ubicación desafiante, Tatara lo arroja al aire donde es mutilado por Noro. Ide Yoshinagachika al ser un civil se debió haber ido, pero buscaba Kaneki para irse juntos, sin quejarse pasa cerca. Noro gira la cabeza y ve a Ide, si Ide lograría salir de ahí se toparía con su amigo y dice Kaneki, Kaneki que pasaba por ahí reconoce a Ide, Kaneki no puede permitir que le hagan algo y agarra a Eu y a Ide. Así Ide confirmando su sospecha que Kaneki era un gole. Huzou, no puede ni rasguñar al buro. El buro ataca a Huzou, pero Kishou Arima lo salva y ataca al buro en la batalla. Arima evita los ataques del buro con relativa facilidad y lo lastima varias veces usando su kinke. El buro ataca a Arima solo para que le corten el brazo. Luego se traga a Yoshimura y huye sorprendida de las nuevas armas del CCG. Por el ataque de Kaneki a Noro, Kaneki resulta herido tras Noro defenderse violentamente. En algún lugar cercano, Akira Amado encuentra los restos del kinke de su compañero y se entristece mucho por la vista. El buro regurgitando a Yoshimura y volviendo a su forma normal, revelando que el buro y Sentakatsuki son la misma persona. En algún laboratorio Eto tendría a su padre encerrado en un feretro, Mide lleva el cadáver de Kaneki, y es encontrado por la CCG que hacía guardia en la puerta del muro rosa. A Ide lo alejaron de Kaneki, experimentaron con el cadáver de Kaneki y el cadáver revivió. Pero al no tener memoria lo convirtieron en un miembro de la CCG, haciéndole creer que era un experimento, a cargo de Arima. Pero por su retraso tecnológico no pudieron replicar ni acercarse a su creación como en la historia original. En las murallas llegaría la nación de Izuru, pero aún con tener gran parte de su población asiática, no llegaron a ningún acuerdo ya que la nación de Izuru pedía demasiado y al año siguiente llegaron barcos marleyanos a enfrentarse. Eren y Armin en Titán derribarían sus barcos. Una marleyana traidora aliada con Zeke llamada Yelena les ofrece su ayuda, dando a Eren la idea del plan Eutanasia, año 854. Algunos del cuerpo de exploración van a Marley como turistas, arreglado por Yelena. Pero Eren se separa del grupo y se habla con Zeke por cartas, la milicia de Marley volvía debilitada de una guerra con Medio Oriente. Esta parte ocurre como la historia original, solo que Armin tuvo que destruir los barcos marleyanos uno a uno y Eren explotaría en frente de Bertolt, matando a Falco el Warhammer aparecería, estaría ganando a Eren, pero por mi casa que lo atacaría por la espalda Eren le gana y luego iría Poco, el titán mandíbula contra Eren y terminaría siendo usado para romper el cristal y que Eren se coma a Warhammer, antes que Eren se coma a Poco Eren por primera vez se habría conectado a la coordenada sin saber con exactitud que ese leo que iba a presenciar, pero ya que estaba conectado y podía haber pasado, presente, futuro simultáneamente, envía el mensaje a todos los eldianos de que va a destruir el mundo y solo quedara viva la población eldiana de la isla de Paradis. Los eldianos del imperio de Marley temían por su vida y trataron de avisar a sus autoridades que no les creerían lo que parecía una alucinación colectiva. Hasta que llegaron los barcos marleyanos diciendo que se preparen que los titanes colosales están nadando hacia aquí. Preparándose Marley para la batalla. Pero los monarcas de Marley fueron asesinados en la declaración de guerra de Eren, los titanes cambiantes de Marley se quedaron en la isla en el retroceso y con eso, el plan que tenían de usar a los hijos de la rubia que trajeron los guerreros no sirve. Solo les queda pelear hasta el final con lo que tengan mientras que en las murallas hubo una guerra civil. Ya que exceptuando a Sasaki y a Souta, ningún ghoul salió en la proyección común de todos los eldianos, prácticamente todos los eldianos de las murallas podían reconocer quien era de su raza y quien era un ghoul con base a haber estado en los caminos invisibles. Souta haría un discurso entonces diría su discurso el efectivamente es hijo de una eldiana, pero solo de una eldiana, revelando su ojo ghoul. Llamando a los ghoul a que se rebelen contra sus opresores. Que tomaron la isla y los cazaron y que su padre, fue quien permitió el exterminio de su propia especie. Llamando chauvinistas a los eldianos que además de querer exterminar a los ghoul que habitaban esta isla ahora también quieren exterminar a otras razas de su mismo especie. De ese modo Souta quedó como un héroe y los eldianos como los villanos en su propio territorio, volviéndose las murallas tierra de guerra. Con distintos sectores tomando el control por humanos y por ghouls. Souta se alía a Ohiri, quienes podían darle toda la investigación y el toda la tecnología para la creación de distintos monstruos. Unido con Eto por ser hibridos ghoul eldianos. Así que mientras que el resto del mundo vio como eldianos sabotearon el intento del terrorista Erenge ayer por destruir el mundo. La isla había sido reconquistada por los ghouls con la creación de los llamado ghoul dragones creados de forma más fácil por la sangre híbrida de Souta. En otras circunstancias, los eldianos que se habían ido ya no tenían donde volver, el resto del mundo exterior se negaría a tratarlos bien, ya que sabotearon un plan de su propia raza y su propia raza ahora era prácticamente ganado en lo que era su hogar cuando partieron. Tal vez los guerreros de Marley podrían volver a su hogar, reconociendo Marley y su lealtad y los demás se irían a Isuru. ¿Puede acaso la humanidad dejar sus diferencias entre sus etnias por el nuevo enemigo común que desconocían? Eren por primera vez se habría conectado a la coordenada sin saber con exactitud que ese leo que iba a presenciar, pero ya que estaba conectado y podía haber pasado, presente, futuro simulatáneamente, envía el mensaje a todos los eldianos de que va a destruir el mundo y solo quedara viva la población eldiana de la isla de Paradis. Los eldianos del imperio de Marley temían por su vida y trataron de avisar a sus autoridades que no les creerían lo que parecía una alucinación colectiva. Hasta que llegaron los barcos marleyanos diciendo que se preparen que los titanes colosales están nadando hacia aquí. Preparándose Marley para la batalla. Pero los monarcas de Marley fueron asesinados en la declaración de guerra de Eren, los titanes cambiantes de Marley se quedaron en la isla en el retroceso y con eso, el plan que tenían de usar a los hijos de la rubia que trajeron los guerreros no sirve. Solo les queda pelear hasta el final con lo que tengan mientras que en las murallas hubo una guerra civil. Ya que exceptuando a Sasaki y a Souta, ningún role salió en la proyección común de todos los eldianos, prácticamente todos los eldianos de las murallas podían reconocer quién era de su raza y quién era un Goul con base a haber estado en los caminos invisibles. Souta haría un discurso entonces diría su discurso él efectivamente es hijo de una eldiana, pero solo de una eldiana, revelando su ojo Goul. Llamando a los Goul a que se rebelen contra sus opresores. Que tomaron la isla y los cazaron y que su padre, fue quien permitió el exterminio de su propia especie. Llamando chauvinistas a los eldianos que además de querer exterminar a los Goul que habitaban esta isla ahora también quieren exterminar a otras razas de su mismo especie. De ese modo Souta quedó como un héroe y los eldianos como los villanos en su propio territorio, volviéndose las murallas tierra de guerra. Con distintos sectores tomando el control por humanos y por Gouls. Souta se alía a Ohiri, quienes podían darle toda la investigación y el toda la tecnología para la creación de distintos monstruos. Unido con Eto por ser hibridos Goul eldianos. Así que mientras que el resto del mundo vio como eldianos sabotearon el intento del terrorista Erenge ayer por destruir el mundo. La isla había sido reconquistada por los Gouls con la creación de los llamado Goul dragones creados de forma más fácil por la sangre híbrida de Souta. En otras circunstancias, los eldianos que se habían ido ya no tenían donde volver, el resto del mundo exterior se negaría a tratarlos bien, ya que sabotearon un plan de su propia raza y su propia raza ahora era prácticamente ganado en lo que era su hogar cuando partieron. Tal vez los guerreros de Marley podrían volver a su hogar, reconociendo Marley su lealtad y los demás se irían a Isuru. ¿Puede acaso la humanidad dejar sus diferencias entre sus etnias por el nuevo enemigo común que desconocían?